¡Suscríbete al canal! Que te sigue y te acompaña donde vayas Y con Lorenz y el amigo de batalla Somos fuego bajo el agua, el agua Daña que rasura y no se encalla ¿Y qué quieres saber? Si aunque te lo explique creo que todo se ira pique Y no lo vas a comprender Yo vivía muy feliz y de repente me enteré De que depende de que cosas no se pueden prever Mírame Porque puedo presumir de no parecerme a nadie Y en los tiempos que hoy en día corren me parece a mí Que ya es bastante Y por si no tienes aguante yo te traigo esta canción Rebilitalizante ¿Lo ves? Me lanzo al vacío sin arnés Arriesgándome a que a veces todo salga del revés Pero entonces no la cago Me supero y siempre gano Como en todo lo que hago cuando le pongo interés Pero venga que te crees Sin llegar a fin de mes Sé vivir como un marqués Sé librarme del estrés Es aquí y ahora ya no hay antes ni después Es este presente que camino con mis pies Y es que no, no, no nos quedamos atrás No va con nosotros conducir a medio hogar Son muchos los motivos que te podemos dar Antes que quedarse pensando en abandonar Y es que sí Te invitamos a probar Oraciones de este par Para vuestro paladar Sin pasar por all-star Sin buscar simpatizar Armados de braseos y disciplina militar Y como nunca me fui Tampoco tuve que volver Agarro boli y papel Para que puedas lamer de esta miel Yo soy aquel Como decía Rafael Que cada noche te persigue Porque tiene mucho fuel Fiel a la furia de mi flow Dejando el resto en esto Para darte un buen show Let's go Así me siento libre Vivo como quiero Entre humanos previsibles Yo no sé mañana Pero hoy Soy indestructible Mi revluce invencible Bebible y digerible Como un clítoris sensible Es todo lo que tengo Y ya me sobra y me sirve Cojo mi cuaderno Y le hago el salto del tigre Ya son 17 Navegando en esta mierda Mil veces he pasado Y me han pasado por la piedra He fumado Y he dejado de fumar hierba Escrito con amor Letras muy cerdas Celebrarás Ya lavarás Cada palabra va más Y ya verás Me llamarás malabar Amarás mis llamaradas de rap Se te caerá la baba Con mi camarada Otro pepino en el track Sintiendo y haciendo lo nuestro Sacándole brillo En un contexto más modesto Puliendo cada gesto Y siempre Fieles al texto Venderse es deshonesto Y esa mierda no me presto Y es que no Y es que no No nos quedamos atrás No va con nosotros Conducir a medio gas Son muchos los motivos Que te podemos dar Antes que quedarse Pensando en abandonar Y es que sí Te invitamos a probar Oraciones de este par Para vuestro paladar Sin pasar por all-star Sin buscar simpatizar Armados de frases Y disciplina militar Es que el atípico rapero Con un flow de terciopelo Vuelve estilo caramelo Para dejar buen sabor ¿Será que no me agobio? ¿Será que yo no copio? ¿O es este caleidoscopio De palabras que me hace vivir mejor? O mejor o peor ¿Qué lo sabe? ¿Qué más da? Solo soy un rapautor De palabreo con motor Sin pudor Que se gasta el mismo mal humor Que los orcos de Mordor Apestando a Cristian Dior Llamadme risueño ruiseñor Porque traje con mi brother Este canto que te aportará calor Trabajado Sin error Preparado Con sudor Y esperado cual verano En su máximo esplendor Llamadme señor y soñador Creador del mejor hardcore En su máximo espesor Impulsor del hip hop Escritor depredador Tatuador de un folio en blanco Que no aguanta tal dolor